Me acaba de llegar Feiyu Pocket 3 Es la nueva y primera cámara inalámbrica y desmontable de la empresa Feiyu Tech En el kit completo tenemos la cámara y su controlador Vamos a ver que incluye la cámara Tenemos un pequeño trípode y una placa magnética con agujero 1 cuarto Como podemos apreciar tenemos 3 botones con las funciones más importantes a portada de mano Y desde luego una entrada para la tarjeta SD y otra entrada para el conector USB-C También incluye un cable USB-C, varias pulseras, una bolsa portátil, instrucciones y una cover de protección Ahora vamos a hablar de su mando a distancia que desde él podemos controlar completamente nuestra cámara Tenemos a portada de mano varios botones Uno para controlar el zoom, otro para cambiar sus funciones, otro para iniciar la grabación o detenerla Un joystick para controlar el orientamiento de la cámara y en fin el botón de apagar y encender el dispositivo También tenemos una entrada USB-C, un agujero 1 cuarto y una cuerda de seguridad Aquí podemos conectar nuestra cámara directamente También tenemos una bolsa portátil, un cable USB-C y las instrucciones Vamos a conectar el trípode y la cámara directamente en su mando Y gracias a su pequeña pantalla táctil podemos controlar, ver y configurar completamente nuestra cámara Desconectando en tiempo real la cámara, ella pasará automáticamente en modo inalámbrico Y podemos igualmente configurar todo desde el mando También podemos controlar la cámara desde nuestro teléfono Tenemos Active Track y sobre todo con tan solo mover nuestro teléfono se moverá también la cámara También tenemos accesorios que no están incluidos en el paquete completo Pero que nos permiten tener un ángulo de visión diverso Podemos desmontar la placa magnética con agujeros 1 cuarto y poner dentro una banda para la cabeza De tal manera que tenemos la cámara y modalidad POP Podemos controlarla desde nuestro teléfono o desde el mando a distancia Perfecto, vamos a verla en el campo libre Para verla en el campo libre Gracias por ver el video.